La cantante Noelia compartió la tarde de este martes una provocativa fotografía con la que incluso estaría desafiando las reglas de Instagram. Esto debido a que en la imagen publicada, la bella argentina se muestra totalmente desnuda y lo único que cubre sus pezones son dos emojis en forma de corazón. Aunque está de lado, de manera que sus glúteos no se ven de manera directa en la pantalla, su imagen juega con los límites que la red social tiene en cuanto a los desnudos. Y es que Instagram, al igual que Facebook tiene una cruzada con el contenido, no apto para todos los públicos, lo que incluye además de violencia explícita, imágenes sensacionalistas y desnudos. La censura se aplica a fotos, vídeos y determinado contenido digital que muestren actos sexuales, genitales, primeros planos de glúteos totalmente al descubierto y algunas fotos de pezones femeninos. En este caso, la fotografía de Noelia parece cumplir con los límites establecidos por la compañía, aunque no deja de ser provocativa. Según las especificaciones, si eres mujer puedes subir fotos de tus senos siempre y cuando cubras el pezón en su totalidad. Y en el caso de las nalgas, está permitido subir una foto desnuda si estás de lado. Parece que la intérprete de, Candela, conoce bien las políticas de Instagram, pues no es la primera vez que hace una publicación con contenido que deja muy poco a la imaginación. Tan solo un día antes, la puertorriqueña que hará su debut en el cine para adultos, compartió una fotografía en la que usaba un traje negro completamente transparente. Aunque no se le veían los senos, pues se encontraba recargada en un muro, sus atributos traseros fueron ampliamente admirados por sus miles de seguidores. Días antes también promocionó su nuevo cabaret compartiendo en su cuenta un vídeo en el que se le ve ejecutando un baile erótico. El espectáculo es alrededor de un tubo y, vestida con una minifalda de colegiala. La cantante que hace unos meses declaró que por cuestión de negocio se dedicaría al entretenimiento para adultos, cansada de la industria musical, mueve su cadera hasta llegar al piso, como toda una bailarina profesional. Además, a través de sus redes sociales promueve accesos seguros para admirar su sensualidad en, Noelia's Secret Fashion, la grabación que desde hace unos meses ha prometido para deleitar a sus seguidores. Su acceso tiene un costo de 59 dólares estadounidenses con 95 centavos y quienes decidan comprarlo recibirán links necesarios para una premier privada en línea dentro de unos cuantos días. Let's Blockade es guay.